¿Qué es la violencia entre iguales y la violencia machista? Nosotros desde el curso 17-18, viendo un poco que el problema de la violencia entre iguales y la violencia machista estaba tomando bastante relieve y lo veíamos como un problema bastante grande en el centro, quisimos hacer un proyecto piloto y ahora mismo ese proyecto piloto ha derivado en un proyecto de convivencia y de coeducación. Itxaketen dugunean eskiretzaren diagnóstico y planificación, ni que hebi galdera que ingo ni hoca ni de buruari. Lehenengoa da betorreko morekin nola gaude, ikustea nola gaude momentonetan institutuan, eta gero hori izango litzateke autodiagnostikoa, eta zer aldatu nahi dugu nizango litzateke gure plana. Autodiagnostikoa taletan banatu dugu, lehenengoa izan da batxordea sortzea, batxordea izan da ikaslen batxordea, irakaslen batxordea, eta oso importantea izan da hor zuzendaritzaren babesa. Bigarrena izan da, ospakizunak, feminismoaren inguruan, ospakizunak edo aldarrikatzeko egunak ospatzea, gero bestu alde batetik, autodiagnostikoan ikusi dugu nola zutoko partaideetza arloak, parekotasuna ordezkatuta dagoen. Bai irakaslen aldetik, tutoren banaketa, mentegi burutxetan, proiektuetan, eta baita ere ikaslen batxordea. Gero beste irugarrena izan zen, aztertzea gure kurrikuluna, gure materiala eta gure praktika pedagogikoa. Gero beste bat izan zen, kurrikulun izkutu ari buruz, non sortu benuen be bai beste galdetegi bat, beste osnarketa bat, jakiteko nola gunden institutoan, ea bagenekin indifikatzen egoerak, eta ea zer egiten ari ginen, berdintasun falta hori gainditzeko. Gero beste alde batetik, institutoa girotzea, eta azkenik proe biato-diagnostikon izan zen, pizka bat dotzea emozioekin eta kurrikulun emozionalarekin. Hemen lan egiten dugu, udaletxeak deko talde bat, Marianea deitzen dana, dekogu auspoa proiektu ikastetxo honetan, orduen auspoa proiektu honet arratzaldetan, egiten dauz eta hierrak, eta refortzuek, eta hierro horretako bat, da femiztaldie bat zen da, eta orduen Marianeako aurkulari bat etortzen da, eta lan zendau eurekaz, ba gauza desberdiñek. Pues, femiz es un grupo de alumnos, en el que participan alumnos de primero de la ESO, segundo, tercero, cuarto, bachiller, y lo que queremos un poco es, pues, normalizar cosas que en la sociedad no están muy normalizadas todavía, pues, por ejemplo, el feminismo, o la homosexualidad. Está pensando en hacer una charla sobre el amor romántico este año, por ejemplo, también se quiere hablar sobre la autoestima, porque Femix no solamente es feminista anichak, como dice el nombre, no es solamente ser feministas diversos, es muchas otras cosas. El año pasado hicimos un trabajo, donde cogimos los libros de diferentes asignaturas y nos pusimos a ojearlos por encima. Miramos la representación que había de las mujeres y qué labores ejercían en esas fotos. Por ejemplo, en el de historia, la mujer tenía muy poca representación, y si no estaba en una postura estática o simplemente no haciendo ningún trabajo que implique fuerza. Entonces, hicimos una reflexión sobre eso y que no estábamos de acuerdo, porque las mujeres en aquellas épocas y en estas épocas actuales no somos así. Hacemos muchas cosas en la sociedad y también tenemos roles como más activos, no tan pasivos. ¿Qué es lo que hicimos en la sociedad? ¿Qué es lo que hicimos en la sociedad? Erronkak aipatxerakoan, esinbestekoa da, aipatxera daukagune arazoak. Alde batetik, plantilla en importasuna, azkotan bezela, plantillaren euneko berrogeita amarra, iaia euneko berrogeita amarra, ez da finkoa, orduen, hazi behar da, azaltzen dira en proiektua, implikazio berria bilatu behar, orduen hori, beti jartzen du, moteltzen du igual la biadura. Beste alde batetik, proiektuak aurrera eramateko, daukagun orduko purua, ze proiektu erako, daukagun orduko pura lehenengo biurtetarako, baina gero, aurrera jarraitxeko, ez da go, orduko purik irakasleak, egoteko horretan implikaturik, orduen, zekertatzen da, proiektu bat, aurrera egiteko, beharrezkoa da, dinamizatzaileak, eta orduen, beres, zaila da, aurrera egitea. Eta, ez alde batetikar, ipatu gane, al dugu ebai, batxutan, bos, balea bide ekonomiko falta, ba, adibidez, pospatio neraldaketak egiteko, edo, beste, proiektu batxoke egiteko. Eta, nor commande 영etik, beres, la magia bataxun, emale akla dekentekoa da, lag態 zarëleanketak egitategorien, eta akurimal XX. Gracias.